No me acuerdo cómo está la cosa que está haciendo tú ahí, en chequear un inyector, que lleva una parte importante en el motor. Voy a empezar a trabajar en el chequeo de la parte del filtro de aire y eso es muy importante, muy importante. Tengo que tener por si acaso o abajo el plástico de por si cae aceite o agua cuando cheque esto y entonces lo tengo aquí abajo. ¿Qué es la cosa más importante? Estas son cosas que se debería tener mucho cuidado para acompañar el trabajo que va a quedar muy bien. Por los momentos es algo muy sencillo, quitar esto, sacar el filtro. Este es el filtro que hay que limpiar con mucho cuidado. Se limpia, se sacude un poco. Si está muy negro, no se puede usar, está muy sucio, pero este está regular. Esto lo consigue en cualquier otro par de aquí. Eso es muy importante. Después de haberlo limpiado un poco, lo regreso a su sitio. Ya chequeé esta parte. Ya chequeé esta parte. Con mucho cuidado porque a veces cuesta. Ponemos esto para acá. Vamos a poner esto aquí. Para que no se desvane. Porque no se vea. Vamos a ver si esta es la parte más importante del注jo. Es cuando conseguimos un puesto ideal. No hay ni siquiera si puedes. Se lo pongamos bien esto. Ya está. parte más importante me cuido aquí el carro nos vamos a poner a que me ayude más vamos a poner aquí no va a querer manejando está muy cansadito